Tiene la palabra la diputada Natalia Ollera. Gracias, señora Presidenta. El talle único no es el único talle, y vestirse es un derecho, no un privilegio. Son los lemas de Annie Boddy Argentina, la ONG que viene luchando hace más de 10 años por la Ley Nacional de Talles. Celebro que se ha trabajado por una ley real para cuerpos reales, y voy a manifiestar mi apoyo a la propuesta de adhesión a la Ley 27.521. Pues la falta de estandarización en el sistema de identificación de talles de indumentaria es una problemática que tiene repercusión no solo en los distintos sectores dedicados a la comercialización, confección, fabricación, sino fundamentalmente porque afecta el interés de los consumidores y de las consumidoras. Considero que es una ley fundamental que cambiará la vida de gran parte de la población, permite avanzar en la lucha contra la discriminación de los cuerpos que están por fuera de la norma, también colaborar con los tratamientos de los trastornos alimentarios, como la bulimia, la anorexia, también depresión que hoy sufren tanto la gran parte de nuestros adolescentes, y por supuesto garantiza el derecho a vestirse. Según las encuestas, aproximadamente el 65% de los argentinos no encajan en los estándares normativos con los que se rige la industria textil, donde cada marca establece sus propias referencias de medidas, sin correspondencia con el patrón antropométrico. Si bien la ley fue sancionada en el año 2019, si mal no recuerdo, en noviembre de 2019, y reglamentada un año y medio después, por el decreto 375 del 2021, la norma aún no tiene aplicación. Eso se debe principalmente a que los estudios antropométricos a cargo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, aún no ha arrojado conclusiones finales. El plazo de 240 días que tenía el organismo para realizar este estudio se encuentra ampliamente excedido, de manera que adherirnos en este momento a la normativa nacional será de imposible aplicación mientras no se den a conocer las conclusiones finales de dicho estudio que conformará la primera base de datos de medidas antropométricas nacional y recién ahí podremos contar con la tabla de medidas corporales actualizada. Si bien ya se analizó cientos de voluntarios, cerca de 10.000 voluntarios, a fines de tomar una muestra representativa de la población argentina, el estudio, como dije anteriormente, está en proceso. Esperemos que pronto pueda ser aplicada como corresponde y sea realmente un beneficio para todos los usuarios. Asimismo, algo que se advierte es que la ley no crea la obligación del comerciante de ofrecer toda la curva de talles o un mínimo de talles a comercializar, lo que claramente constituye un vacío normativo que permitirá que se burle el objetivo de la ley de que todas las personas puedan vestirse a su gusto y conforme a su talle. Por otro lado, considero de suma importancia iniciar con campañas de concientización en este camino de desconstrucción de la idea del cuerpo perfecto. Tomar conciencia de las consecuencias negativas en los sentimientos de las personas, no sólo con campañas que desalienten estas prácticas discriminatorias y estigmatizantes, sino también campañas para empoderar al consumidor, dotándolos de herramientas ante incumplimientos que le permitan actuar frente a actos abusivos y discriminatorios. Asimismo, creo que sería oportuno que a nivel provincial, desde el INAD y el Ministerio de Salud, realicen actividades de capacitación, información y sensibilización para difundir y concientizar contra la estigmatización por cuestiones de talla y temáticas vinculadas a la ley de talles. Muchas gracias, señora Presidenta.